Hola chicos y chicas, el día de hoy estamos nuevamente en una partidita más de Paladins y en esta ocasión les traigo el videito de esto que se llama al escondite o algo así vale y este es el modo el cual me había equivocado, el de supervivencia es el que vimos en el video anterior y este es el de al escondite o algo así vale y pues este en este caso pues lo que se juega es contra Skies y pues las Skies están como camufladas, todas están este transparentes por lo cual resulta un poquito difícil y eso es lo que había estado jugando antes del videito anterior que les mostré que era pues este les dije que era como supervivencia pero pues este resulta que había jugado esto y pues vamos allá a ver, vamos por acá aquí en este modo es cuando no los ves a nadie si mayormente se paran aquí en el centro coño ya me cayó ven ni siquiera los vemos si te caen ya uno de estos ya bueno al menos me ha caído uno nada más y ya no me han disparado ok, 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 carga vamos bombita he muerto uno, joder ya me están tirando coño que ahí me he entregado ven esto es un poquito difícil porque miren todas están camufladas, yo ni siquiera los veo y están camufladas las malditas Skies por eso es un poquito difícil pero aún así de este logré ganar vale, sino que pues este tenía un equipo que estaba pues este sincronizado, no podríamos decir porque ahorita estos se van como cada uno por su lugar y cuando jugué pues todos nos íbamos hacia esta parte y pues ahí nos quedábamos mira, ahí todos se van hacia adelante a ver, yo voy a tratar de hacerlo sola a mi estilo y básicamente lo que hacíamos era esto, ¿no? venir y ponerse en esta parte ven ahí están ya dos muertos y la idea pues no es ir y entregarse no todavía aquí tiene que estar mayormente para acá, mira, ahí ya ha salido por aquí, por aquí está, por aquí está está que le dispara a este no, es que la otra Skye también nos despista coño, ¿dónde está el Skye? bueno, ya se hemos ganado ya la habíamos matado, creo vale, ya ven, más o menos así es como deberíamos hacer para poder sobrevivir y ganar este modo más es irse para esta parte siempre es el mismo mapa que yo sepa porque he jugado, como les digo anteriormente aquí y ahorita que estoy volviendo a jugar y me he tocado el mismo mapa así que creo que mayormente toca aquí vale, ahí tiramos ahí había un par y por qué se van y se entregan lo malo de que un equipo no esté sincronizado joder, ¿dónde está a veces Skye? joder pero qué difícil encontrar al Skye ven, hemos perdido otra vez, uno, dos si no es que al momento que tú te acercas a ese lugar como que el Skye te empieza a seguir entonces pues ya fuiste, te empieza a seguir y los demás no podemos matarle entonces es como que mantenerse un poquito lejos del centro porque si no el Skye te ve y te empieza a seguir entonces desde aquí nada más matarle joder, ya apareció el Skye coño, ya me dio, ya, ya fui, ya, ya fui valí vergas ¿dónde está este Skye? ya, bueno, este es de mi equipo, creo mira, y el que se esconde sobrevive y ahí recién sale joder, este a ver, vamos a ver cómo le va todas estaban en el centro bueno, no sé si es que vamos a pasar este como les digo, yo estaba como con un equipo mejor y pues a veces no puedes decidir con quiénes vas a jugar así que pues o te joden la vida o te va bien así que ahora pues nos va a ir súper mal, creo a ver, vamos a hacer un esfuerzo a ver, si es que le caiga un timate alki que lo dudo coño, ¿dónde estarán? a ver, ¿dónde estaban? ahí estaban encostados ellos al menos se mueren sí, dos muertos pero ya lo jodieron cuatro quedaría la última partida si es que ellos ganan malditos bots vale, vamos a ver vamos a ver ir por arriba tampoco es como que lo más este perfecto diríamos porque yo he ido por arriba también y me acabaron matando ahí seguro viene por acá atrás vamos, carga maldita bomba ya me cayó ya por ahí pasé por un sky miren, ahí estaban las dos en este modo si es un poquito difícil no sé si es que lo vaya a intentar y miren todavía salgo que soy la mejor pero aún así perdió mi equipo pues bueno lo volveré a intentar en otro videito y espero salga bien ahí como que he matado ahí había sido vale, ahí era pero una vez ahí maté a tantísimos vale, pues chicos espero les haya gustado si les ha gustado pues obviamente regalenme su like compartan y si son nuevos viendo mis videos y si son nuevos viendo mis videos no olviden suscribirse que es totalmente gratis y lo volveré a intentar pues este modo de juego en un próximo videito ¿no? así que chicos nos vemos en el próximo videito bye bye Chau!